Bien, volvemos del corte con una información muy dramática de último momento. Hay realmente una tragedia en la familia de... De Ramón Díaz. De Ramón Díaz. En la noticia, claro, del ex entrenador de River, estamos hablando del accidente que sufrió en este caso su hijo en la localidad de 9 de Julio con su nuera Bárbara, que fatalmente encontró la muerte en la tarde de hoy en este accidente automovilístico. Ocurrió en la Ruta 5 a la altura de la localidad de 9 de Julio, la mujer viajaba en un auto que era manejado por su esposo, Michael, ex futbolista e hijo del reconocido DT, el cual chocó de frente con otro vehículo, su choque frontal. El choque se produjo en horas del mediodía, bajo una intensa lluvia. Recordemos que hoy por hoy, desde Mendoza, Córdoba hacia acá, partes de la provincia de Buenos Aires están viviendo las primeras lluvias luego de la ola de calor. La mujer, Bárbara, murió en el acto, mientras que su esposo y su hijo de 8 años fueron trasladados a un hospital cercano con diversas heridas. De verdad, una tarde de tragedia para la familia de Ramón Díaz. Un detalle más de las primeras versiones, testigos del hecho. Bueno, relatan que Michael Díaz manejaba una camioneta Dodge Ram, color negro, iba acompañado del esposo y del hijo, como bien dijo Luis Bremer, y a la altura del kilómetro 254, impactó de frente contra una cangú blanca, cuyo único ocupante era un hombre de apellido Flaque, que tenía 65 años, y era un ex bombero voluntario, también víctima de este accidente. Repetimos entonces información de último momento, accidente fatal. Así es como quedó la camioneta, como podés ver en esa imagen, y realmente el resultado es dramático. Repetimos Luis Bremer. Hay que decir que Michael, de 37 años, que actualmente está hospitalizado, es el hijo menor de Ramón Díaz, falleció su esposa Bárbara, verdaderamente es un mediodía, esto ocurrió pasado el mediodía, trágico para esta familia. Luego los peritos están analizando cuál fue la maniobra, si fue el intento de adelantamiento de la camioneta de Díaz, o de la camioneta cangú, que también fue siniestrada, se interrumpió, hubo todo lo que fue el proceso pericial, que el doctor Casorla sabe muy bien, que se hace en el primer momento, ¿no? Sí, de hecho la causa fue caratulada como doble homicidio culposo, está trabajando personal de policía científica en el lugar, están intentando establecer las causales del accidente. Este accidente fatal, que como bien decían, fue entre dos vehículos, y de los dos vehículos resultaron dos fallecidos. Los dos decesos fatales son del Renault Cangú y de las dos Ram, donde perdió la vida la nuera de Ramón Díaz. Tremendo, tremendo accidente. Recordamos que Ramón Díaz fue multicampeón, tanto con River Plate, no solo como jugador, sino también como entrenador, también de San Lorenzo de Almagro, que de alguna manera fue la contrafigura de Diego Armando Maradona en aquel seleccionado, donde solo salieron campeones en Tulón, donde Ramón Díaz era el número 9, el centro delantero, y Diego el número 10, el volante por izquierda. Pero después Maradona, por cuestiones personales, siempre quiso tener afuera de su equipo, de su selección, a Ramón Díaz, que finalmente dejó de participar en las posibilidades que tenía de haber disfrutado algún mundial, nunca participó, digamos, de un campeonato mundial, porque Maradona se habían amistado a tal punto que nunca pudieron cruzar un mismo equipo. Miguel es ayudante del papá en Arabia, en el equipo, de hecho los dos hijos, Emiliano y Miguel, son ayudantes de campo del equipo que dirige Ramón Díaz. El Al y Lal, ¿no? Sí, así en Arabia, y de hecho llegó a la final de la Champions, venían haciendo, de verdad estoy un poco impactada, porque los conozco, entonces me quedé un poco, se entrecortaba el audio cuando lo pasaban a ti, me quedé un poquito impactada, porque es una familia muy unida, muy unida, y bueno, por suerte la criatura de 8 años está, pero digo, son muy, muy, sumamente unidos, imagínate que trabaja con sus hijos en los cuerpos técnicos, los lleva a todos lados, es una familia que se mueve de un lado para el otro como bloque, y la verdad me impacta un montón. Entonces en este accidente fatal mueren la nuera de Ramón Díaz, y actualmente se encuentran en observación o internados, vaya a saber con qué cuadro, el hijo de Ramón Díaz y el nieto. Bueno, reiteramos entonces la información, un siniestro vial, un accidente, hoy en la localidad de Bragado, esto ocurrió justamente pasado el mediodía, hasta pasadas las 15.30, tuvo cerrada esta ruta para tratar de periciar cuál fue el motivo de este incidente. Murió Bárbara, la esposa de Michael Díaz, el hijo menor del DT, del reconocido DT, él, Michael Díaz, recordemos, nació en Abelino, Italia, inició su carrera en San Telmo en el año 2007 y luego tuvo otros desarrollos en su profesión. Viajaba por esta localidad, 37 años él, la esposa tristemente Bárbara falleció, fue en la localidad bonaerense, acá me dicen, entre Bragado y 9 de julio, en la ruta 5. La localidad se llama técnicamente Patricios, está en el kilómetro 252, y es la ruta nacional número 5, pero en ese tramo en particular es mano y contramano. Bueno, la tragedia que podría haber sido mucho peor, toda tragedia es grave, pero en este caso en la camioneta Kangoo, que se ve claro en la imagen, cómo queda el frente de esa camioneta, que impactó contra esta Dodge Ram, que es una camioneta, me atrevo a decir, de las más grandes que circulan, se ve de frente y queda destruida. Sebel abrió el airbag de la compañía antes, fíjate, estaba ahí, pero evidentemente no fue suficiente. Dicen que bajó una intensa lluvia. Sí, sí, porque lo que estábamos viendo es que no había una curva pronunciada, es lo que suele a veces motivar algún tipo de incidente de este estilo, y más en una ruta de mano y contramano, y por lo que veo con esta toma de imagen que hace claramente la producción, es que tampoco había doble banda amarilla que te impide adelantar a otro automóvil. Es una ruta plagada de camiones. Y además, la ausencia de banquina, la ausencia de banquina, que ante la menor distracción, sobre todo si está lloviendo, a veces se acumula agua, no se identifica si hay o no banquina, y lógicamente ese pasto al morder, bueno, puede haber perdido el control de la camioneta. De acuerdo a la información que se viene actualizando, dice, la mujer fallecida era esposa de Michael Díaz, de 37 años, el futbolista actualmente en ferro, de Trenquelauken, conducía el vehículo mientras ella estaba en el asiento del acompañante. El futbolista y su hijo de 8 años, que viajaban en un asiento de la parte trasera, fueron trasladados al hospital Julio de Vedia, de la localidad de 9 Julio, donde le informaron, bueno, a quien nos da la noticia, que ambos estaban siendo atendidos de este mediodía. Según aseguró la prensa local, se encuentran fuera de peligro. Ay, qué buena noticia. Ahora, no sé qué les pasa a ustedes, ponen por favor la foto que tenemos. Lo que se ve detrás de la camioneta de la Dodge Ram, ¿qué es? Sí, sí, es la Kangoo, la Ramón Kangoo. No puedo identificar qué parte del auto es. Es la parte frontal. Un ex bombero de 65 años fallece en el otro auto, la otra persona. Pero no logro identificar. Claro, es como una... No se logra entender qué parte es la que estamos viendo. Terrible. Un acordeón. La verdad que un impacto grande vendrían a alta velocidad. En principio, la Dodge Ram habría perdido, conducida por Michael Díaz, habría perdido el control. Sí. Quién sabe si en un intento de sobrepaso, impactó de lleno de frente, como se ve, no hace falta explicarlo. Y así quedó la camioneta Kangoo, que repito, por suerte, digo, entre comillas, venía solamente una persona que era este bombero voluntario, porque cualquier otra persona que fuera en ese auto, duda que hubiera podido sobrevivir. O de sobrepaso, digo, tanto de un lado como del otro, ¿no? Sobrepaso a veces puede haber sido de la Kangoo. Lo que me llama poderosamente la atención es el deceso terrible en el mediodía de hoy de Bárbara, porque esa camioneta tiene además altos índices de seguridad. Es una camioneta equipada con seis airbags, donde más allá del accidente que uno pueda tener, tiene por lo menos niveles de seguridad altísimos. Bueno, toda nuestra solidaridad con ambas familias, porque uno ve un choque de estas características, ves dos vehículos, y ahí hay dos mundos, que se abren toda nuestra solidaridad para cada una de las familias. ¿Qué es así, Débora? Ramón Díaz todavía no sabe nada. ¿Cómo? Porque estoy hablando con gente cercana a la familia, y Ramón todavía no se comunicó nadie con él, porque él todavía no sabe nada. No te lo puedo creer. Entonces supongo que, bueno, no sé si está acá, la verdad no sé en este momento dónde está Ramón, pero la persona que es íntima amiga de ellos, me dice todavía no pudimos hablar con Ramón, porque Ramón todavía no sabe nada. Bueno, nuestras condolencias para la familia de Ramón Díaz, para la, bueno, realmente muy triste, muy triste esta noticia. Cualquier novedad te vamos a estar comunicando.